La iniciativa fue aprobada pese a las críticas de senadores de oposición que advirtieron de un supuesto plan para entregar al sector privado los principales bienes del Estado. Debe contar con un estudio que justifique, así como se pide un estudio para la creación de un municipio, de una provincia, de una nueva remarcación, y de hecho la constitución lo plantea, igual para la constitución de un fideicomiso y el desarrollo de determinadas actividades que son propias de la administración pública y que pasarían entonces a una alianza público-privada o al desarrollo de las mismas por parte de privado, también debería esto contar con la debida justificación. Nosotros entendemos que tal y como fue aprobada esta ley en primera lectura en el día de hoy, tiene por objeto, pues, nada, consumir todo lo que sea rentable dentro del Estado Dominicano.